hola chicas qué tal bienvenidos una vez más a este canal hoy en esta ocasión les traigo una petición de otra de mis suscriptoras esta es cómo es que yo me aplico las uñas para grabarlas y cómo es que yo me la retiro este es el esmalte es un top coat normal de no es de lámpara no es nada es un esmalte regular es un top coat cristalino o transparente como ustedes le quieran decir y ese es el que uso yo para aplicarme en la primeramente dos capas en mis uñas naturales así como lo están viendo aquí me aplicó dos capas una primero aplicó una en cada dedo de los que vamos a estar haciendo aquí vamos a estar aplicándolo muy uniformemente aquí no importa que se que lo topen bien hasta la cutícula eso bueno para mí es mejor porque así no se adhiere nada nada el acrílico a la uña natural aquí como pueden ver lo seguimos aplicando uniformemente seguiendo bien los laterales también es como si tuviéramos un post un esmaltado normal lo vamos a estar aplicando así como pueden ver aquí en todas las uñas después de esto vamos a dejar secar un poquito y después vamos a empezar a aplicar la siguiente capa aquí les muestro otra vez el esmalte para que lo vean por si lo pueden pueden este conseguir este mismo esmalte este esmalte es muy chafita entonces no se batalla nada para quitarse las uñas acrílicas aquí se los muestro aquí ya con el pincel número 8 que es el de fría carlos el que utilizo y no esté después les voy a subir un vídeo si ustedes me lo piden o si quieren es cómo hacer los pinceles en plano para hacer los planetas y que no estén redonditos y con este pincel y acrílico cristalino aquí vamos a empezar a poner una capita pero delgadita de acrílico cristalino solamente para para cubrir lo que es la uña natural de cualquier pigmentación de los colores que podamos usar vamos a estar aplicando una capita bien pequeña en los cuatro deditos que siempre les muestro claro está que deben de dejar primero secar bien el esmalte transparente para el momento que ustedes están aplicando el acrílico tras el acrílico esté transparente no se vayan a llevar lo que es el top coat entonces tienen que dejar muy 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 bien secar chicas eso es muy importante dejar secar aparte esta capita de acrílico transparente les ayuda a que aquí cuando peguen los tips se les adhieran rápidamente y no estén batallando para pegárselos ya que muchas de ustedes dicen que batallan al momento de quererlos pegar batallan bastante pues esta capita de transparente lo que les va a ayudar a adherir más rápido los tips y ahorita más adelantito les voy a mostrar cómo es que yo los pego y este pues aquí seguimos aplicando el acrílico cristalino uniformemente también muchas veces por eso se me ven las uñas como amarillitas es la misma reacción del top coat con el acrílico yo creo es por eso que se besa eso amarillito esa es la resina que yo utilizo la de fantasía o la que siempre les he recomendado y con esta vamos a estar pegando los tips yo aquí previamente ya tenía los tips este seleccionados para lo para cada dedo y aquí vamos a empezar a pegar el tip recuerden que cuando van a pegar el tip siempre hay que pegarlo como así como sesgadito para que no nos quede ninguna burbuja en lo que es la resina cuando estamos pegando la resina al dedo que nos queden las burbujitas porque también eso es pues eso es este posible si les quedan esas burbujitas también por eso se les llegan a levantar las uñas prematuramente porque no está bien pegado el tip no le están poniendo no le están poniendo atención a esa parte recuerden que tampoco este es que le tengan que poner bastante bastante resina como para que les pegue muy bien el tip no chicas ustedes tienen que ponerle un poco de resina nada más la necesaria para pegarlas aquí ya pegamos el tip ya aplique acrílico y alime ya pulí y aquí solamente les voy a grabar lo de el esmaltado en semi permanente que también me lo habían estado pidiendo pero la parte lo principal pues ya se los mostré cómo es que yo me me preparo las uñas para aplicarme las uñas y después quitarme las para dejarlas de mostrar muestrario perdón que también se los voy a estar mostrando al último aquí como pueden ver aquí vamos a estar aplicando la base de llena en los cuatro deditos uniformemente para que el esmaltado les quede también uniforme bonito y no les quede con burbujitas o que no les queden así como globitos o que no se les llegue a levantar estos son los esmaltes de jr que vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando este morado que es el 007 así como lo están viendo aquí y este lo vamos a estar aplicando en tres de las uñas que preparé aquí lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia punta uniformemente con una sola pasada hagan de cuenta desde el área cutícula hasta punta llévense el color no lo estén aplicando como de parte en parte porque si no así les va a quedar no les va a quedar uniforme les va a quedar feito recuerden que también el gel o este esmalte en semi permanente se auto nivela solo solamente no hay que cargarle mucho porque muchas veces se les llega a desparramar hacia los laterales de las uñas y ahí es cuando está les queda pues si les queda pegado a la piel y se les empieza a levantar en muy pocos días no les dura lo que les tiene que durar entonces muchas veces por eso se les crea que la por eso se les levanta porque llegan a tocar piel y no limpian y así meten la lámpara y es por eso que tienen levantamiento prematuro pues bueno aquí también les muestro este color que utilicé en el anterior vídeo es el número 0 41 que yo pensé que no lo había dicho pero una linda chica me dijo que si lo había nombrado no que si se había visto en el vídeo yo no lo nombré pensando que no se había visto pero si se vio y una chica me dijo que si se había visto este gel solamente vamos a estar aplicando de igual manera desde área de cutícula hacia área de punta desde pues y desde cutícula hacia área punta le vamos a dar dos capas porque como pueden ver este es como más transparente entonces yo quise que se notara un poquito más porque es un color muy bonito es un robot y queda muy 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 bello aquí vamos a dar la siguiente capa este no es un diseño esto recuerden que esto es como nada más para mostrarles cómo es que yo preparo mis uñas antes de aplicarme el acrílico y cómo es que yo me la retiro por eso les está haciendo este vídeo pero en sí no quería que las uñas se quedaran así como que transparentes y luego quitarme las entonces quise aprovechar y les hice un poquito un diseño sencillo de salón pero en estas uñas están largas estilo niurka y este pues aquí les muestro este gel blanco que es de la marca rj y este el pincel liner que es delgadito para hacer solamente algunos trazos así como unos unos semi círculos parecen pues se quedaron bonitos no son la gran maravilla recuerden que este diseño como este diseño este vídeo más bien es para mostrarles cómo es que me preparo las uñas y cómo me la retiro así que pero tampoco quise dejarlo así tan peloncito chicas que saben que pues ya estamos aquí en el en el pedo ay perdón en el en el show puede hay que completar el diseño no así que puesto solamente hice algunos trazos casi la misma secuencia en todas las uñas de donde puse el esmalte morado lo vamos a estar haciendo así muy padre muy chido y pues espero que les guste chicas si tú eres nuevo por este canal si andas aquí por casualidad te invito a que te suscribas que le des like al vídeo si te gusta el diseño que te invito a ver más contenido en mi canal tengo como más de 300 vídeos en mi canal con los que te puedes entretener y este seguirme aquí en youtube este subo vídeos a diarios te invito a que compartas este vídeo si te gustan la manera en que yo me aplicó las uñas y que totalmente las puedes aplicar y guardar tus uñas para muestras así te lo comparto aquí para eso entonces yo te invito a que te suscribas que les like al vídeo lo compartas me comentes que te pareció que quieres ver aquí en el canal o déjame tus peticiones que yo poco a poco las iré subiendo pues ya casi vamos a terminar este vídeo ya casi a continuación le voy a enseñar el que el con el que le vamos a dar finalizado y brillo a este diseño lo vamos a estar aplicando uniformemente también el gel recuerden que lo tenemos que sellar mucho mucho muy bien le vamos a estar dando una capita este esmalte es muy grueso este que el finalizador perdón es muy grueso este esmalte con una sola capa este yo estoy asegurando el trabajo de que no se vaya a craquelar o no se va a levantar el esmalte porque lo que pasa es que como es muy grueso es como si estuviéramos encapsulando de nuevo el el diseño entonces no me preocupo pero si tú puedes si tú pones otro esmalte que no sea para el gel semi permanente puedes aplicar dos capitas delgadas para que no se te llegue también a levantar o craquelar el el gel y pues bueno aquí ya les voy a mostrar ya después de esto le meto lámpara por 60 segundos tú dependiendo de que de que lámpara tienes lo puede meter hasta de dos minutos a tres y es v y pues así quedó este diseñito como lo pueden ver las uñas muy pues tan glamurosas tan bonitas tienen poquito brillo están padres están muy largas y bueno aquí a continuación les voy a mostrar también cómo es que yo me la retiro ustedes fíjense bien qué fácil es retirarse las uñas cuando las preparas así como las preparo yo aquí después de modelarles un poquito las uñas de que las vean un poquito más para que no digan que no se las mostré aquí les muestro esas tijeritas con las que iba a empezar a quitarme las pero al último agarré el empujador de cutícula este y con este mismo nomás lo voy metiendo suavemente chicas y miren fácilmente salen completas o sea no se quiebran nada ya solamente se le pueden redondear lo que es el lado de la cutícula para que le den formita a lo que es él lo de arriba lo del área es de cutícula lo metemos suavemente y sale eso que se queda así en mí en mi uña no crean que se levantaron capitas de un de mi uña natural no lo que queda es el mismo esmalte transparente y él como tipo pegamento y así pero no se maltratan nadie solamente después de esto me voy me las lavo y me quedan perfectamente bien vean cómo les quedaron sus uñas para mostrar yo espero que les haya gustado este vídeo espero que me regales un like si es así recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés